Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Este lunes especial. ¿Cómo le baila? ¿Todo bien? Hoy un lunes especial, como decía, de inhibidores. Vamos a hablar un poco qué son los inhibidores. Yo ya les comenté que me hicieron una nota por este tema, pero bueno, nada. Hay como un cierto auge en las redes últimamente porque hubo un auge en el tema de los robos. Vamos a ver un poquito esto, ¿no? Estuve viendo muchos de estos videitos que se están publicando últimamente y creo que llevan más confusión que otra cosa. Y en algunos casos llevan un poco de pánico a la población y me parece que no es necesario tanto. Entonces dije, listo, prendo. Iba a hacer un video offline para YouTube, sinceramente. Dije, lo hago offline, después lo edito y lo subo. Pero dije, no, vamos a hacerlo en vivo. Si me lleva lo mismo. Turkin nos dice, justo hoy leí que en Canadá quieren prohibir el Flipper por los robos de auto. Bueno, eso hace meses está, Turkin, el tema de que en Canadá quieren prohibir el uso de Flipper. Pero la realidad es que el Flipper no tiene ningún problema con el robo de auto. El Flipper no te ayuda a robar el auto. Bueno, como podemos ver acá, lo que tenemos es, si ustedes buscan en YouTube, robo autos inhibidores, le van a salir estos resultados. Como podemos ver, hay un montón de resultados. Fíjense que hay videos de hace aproximadamente dos años. Tenemos un año. Y seguramente si buscamos un poquito más, va a ver también. Porque esto no es nada nuevo. Miren, y acá hay una alerta hacker. Esta alerta hacker, ¿quién está? Acá, ¿eh? El streamer favorito de todos ustedes. Nada, ahí es cuando nos hicieron la nota en TN. Y obviamente lo que explica en la nota de TN es para el público en general. Este video va a ir más orientado a la parte técnica para que la podamos ver. Voy a tratar de ser corto. Creo que se me va a complicar. Como pueden ver, acá hasta en la preview van a ver un handy. Y acá hablan inhibidores. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Esto no es un inhibidor. Esto tampoco es un inhibidor. Esto tampoco es un inhibidor. Y esto tampoco es un inhibidor. Bueno, estamos viendo acá cuatro modelos de handys diferentes. Como podemos ver, algunos tienen banda aeronáutica, otros VHF, otros UHF, AM, FM. Son distintos handys, como podemos ver. Ninguno de estos es un inhibidor de señales. Que se los utilice con tal fin es otra cosa. Eso es primero lo que quería aclarar. Se está hablando mucho de inhibidores de señales y mostrando estos aparatitos. Porque estos aparatitos se pueden comprar. Este equipo es un equipo común y corriente que se vende en internet sin ninguna restricción. Que ustedes lo pueden comprar. ¿No? Es un equipo VHF, UHF. Chino, obviamente, chino. Y con una potencia aproximada entre 5 y 8 watts. Pero es un handys. Un handys común y corriente que a mí me sirve para hablar entre handys. O entre una estación de VHF o UHF. De cómo están allá atrás, que son las que yo uso. Porque son radioaficionados. No es que tengo todo esto porque salgo a robar autos, claramente. ¿No? O otros motovehículos. Primera aclaración. Handys. No son inhibidores. Esto va por justamente el tema este de las noticias que estábamos viendo acá. ¿No? Que fíjense que justamente en este video que muestran acá. Donde vamos a ponerlo. El ejemplo lo hacen con este handys. Mire. Mire. Es este handys. A ver si hace foco. Este handys. Un VHF. Es una marca de handys relativamente baratos y que puede comprar cualquier persona. ¿Sí? No es un inhibidor de señal. Como pueden ver, acá se está haciendo la demostración justamente de esto. Estos handys están en el mercado hace muchos años. Muchos años. No quiero decir la fecha exacta. Pero deben hacer 5 o 10 años. No más. Porque los radioaficionados existen hace un montón. Pero estos handys de acceso baratitos deben estar hace 10 años aproximadamente. Antes era mucho más restrictivo poder comprar uno de estos equipos. Pero como la tecnología se abarató, estos handys se hicieron mucho más accesibles. A ver. Vamos a hacer algo muy simple, ¿no? Vamos a ir a una de las páginas que se usa acá. Mercadolibre.com.ar Se usa usualmente acá en la Argentina para hacer las compras. No está auspiciado por Mercado Libre. Si querés Mercado Libre me podés auspiciar cuando quieras. Pero vamos a ver este tema. A ver. Vamos a poner. Va. 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 Ven. Miren. V5R. Este es uno de los equipitos más accesibles. Y pueden ver que el handy que yo les estaba mostrando está aproximadamente 45.000 pesos. Obviamente si buscan un poquito más seguramente lo podemos encontrar más barato. Ven. Acá hay uno de 38. 8 watts también. Nada. Depende de la versión de firmware lo pueden encontrar por 5 o por 8 watts accesible. Y esto lo pueden comprar hasta en un shopping. A ese nivel de libertad de compra hay. Entonces. Nada. ¿Quedó claro? Esto es un handy. ¿Qué pasó? Últimamente se está haciendo muchos robos de estos autos con esta modalidad de inhibir una señal. Y ahora vamos a explicar la diferencia entre un inhibidor e inhibir la señal. Inhibir la señal es la acción. Y un inhibidor es el hardware. Bueno. Esto. Que para que quede claro. Claro. No es un inhibidor. Esto es un handy. Por las dudas. Si no quedó claro. Entonces. ¿Con este handy puedo inhibir una señal? Sería la primera pregunta. Sí. Puedo inhibir una señal. Siempre y cuando esa señal tenga menor potencia que esta. Cuando hablamos de frecuencia y de potencia lo que estamos hablando es un numerito que es la frecuencia con que oscila la señal. ¿Sí? Y después la potencia es qué tan fuerte grita. Para explicarlo rápidamente es eso. Una cosa que yo esté hablando así y otra que esté hablando así. Bueno. Esas son diferentes potencias. Si yo digo lo mismo capaz que van a tener la misma frecuencia. Pero una cosa es que lo diga despacito y otra que lo diga alto. ¿Qué viene acá? El tema de que las llaves de los autos. Acá podemos ver que tengo una. No vamos a decir de qué marca es. Pero son todas iguales. Las llaves de los autos lo que tienen es que son de baja potencia. Fíjense que el hardware es muy chiquitito. Y si ustedes la desarman es chiquitito y tiene una pila como si fuera de reloj. Obviamente con esto no puede hacer mucha potencia. Y un handy de estos que está saliendo entre 5 y 8 watts grita mucho más fuerte que la llave. Entonces lo que hacen para inhibir la señal. No el inhibidor sino un handy para inhibir la señal. Es gritar más fuerte. Entonces ¿qué pasa? Si yo estoy con el handy a una proximidad de entre 30, 40, 50 metros. Lo que va a pasar es que mi handy va a hacer tanto ruido. Que el auto no va a llegar a escuchar a la llave. Entonces ¿qué pasa? Si yo aprieto y me voy sin verificar que el auto se haya cerrado. El auto va a quedar abierto. ¿Por qué? Porque mi handy va a estar gritando mucho más fuerte de lo que va a estar gritando la llave. Ahora lo que vamos a hacer es verlo de forma gráfica. Esto es un SDR. Este es otro SDR. Acá tengo dos SDR. Bastante comunes. Este también lo pueden comprar por Mercado Libre. Y este también lo pueden comprar por Mercado Libre. Ahora no sé si están llegando porque obviamente son importados. El tema es que este es chino y súper chiquitito. Y esto es algo un poquito más específico. Porque lo que hace este es tener UHF, BHF y HF. HF son señales con frecuencias más chicas. Y U y B son frecuencias más altas. Ya ves, los autos suelen andar en UHF. Acá quiero traer tranquilidad y bajar el pánico. No se pueden copiar las llaves. Por lo menos con estos equipos que estoy mostrando acá, este, este, y los otros dos que ya vimos en varias oportunidades, no se pueden copiar las llaves. Sí puedo escuchar las llaves. Pero, ¿qué pasa? Las llaves vienen cifradas y aparte de que algunas vienen cifradas, utilizan métodos de autenticación con el auto. Un método de autenticación con el auto que usan, parece fácil, pero sirve, es que tanto el auto como la llave tienen un código. Más allá de la señal que le dice, abrime la puerta, abrime la puerta, hay un código que comparten el auto y la llave. ¿Qué pasa? Eso tiene como un algoritmo de que salte ese código. Pongámosle que el código es el 1. Tanto el auto como la llave tienen 1. Entonces vos tocás la llave y le dices la llave, abrime el auto, 1. Entonces el auto dice, me dijo 1. Entonces es válida la llamada, agarro y le abro el auto. ¿Qué pasa si yo le mando, abrime el auto y no le mando ningún token? Agarra el auto y no te va a abrir porque dijo, che, no me dijiste el número. Entonces el próximo llamado no va a ser, abrime el auto, 1. ¿Se entiende? Entonces el mensaje va a cambiar. ¿Por qué? Porque ese numerito va a cambiar dependiendo del algoritmo que tenga el auto y el algoritmo que tenga la llave. Capaz que en vez de 1 le pasa 5. Entonces le dice, abrime el auto, 5. El auto dice, ahora me tiene que llegar un pedido con el número 5. ¿Me dijo 5? Sí. Me dijo, abrime el auto y listo, le abro el auto. Entonces eso es importante, ¿no? Que las llaves no solamente se pueden copiar, en algunos casos y mínimos, sino que aparte de copiarlo, vos tenés que entender la lógica de las keys o token que comparten entre el auto y la llave. Nada, obviamente los autos más modernos directamente cifran la comunicación. Los autos que hay en Argentina, la gran mayoría no cifran la comunicación. La podría llegar a ver tranquilamente. Pero obviamente no vas a entender los algoritmos que comparten la llave y el auto. Bueno, vamos a pasar al caso de los SDR. SDR es software definido por radio, ya se los mostré. Son estos, los dos son USB. Este le saca la tapita, se conecta directo. Este le tiene que mandar un cable. Con esto, lo que yo puedo hacer es escuchar frecuencia. Entonces, yo puedo escuchar frecuencias bastante bajas y puedo escuchar frecuencias hasta 1.2 GHz, si no me equivoco. Este, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es escuchar aproximadamente por donde están las llaves. Yo sé que las llaves están aproximadamente en los 400, 434, 460 y algo. Digo, bueno, puedo ir buscando, que son justamente las frecuencias que usan estos delincuentes que ponen en handy y mandan señal. Entonces, con esto, la particularidad que tienen estos baratitos es que solamente pueden escuchar. Entonces yo podría capturar la señal, pero lo que no podría es emitir. ¿Hay equipos SDR que emiten? Sí, hay equipos que emiten. Pero la mayoría de los equipos SDR que emiten, tanto la Hacker RF, que lo mola, deben conocer, Limits SDR y otras más, tienen una particularidad, no tienen mucha potencia. Tienen una potencia parecida a la que tiene una llave de auto. Entonces, ¿qué pasa con eso? No vas a poder hacer frente a inhibir la llave o hacer otra cosita. Lo que sí vas a poder hacer es capaz capturar y reenviar. Pero, ¿qué pasa? Cuando reenvíes no vas a tener los algoritmos de las partes y no te va a servir de mucho. Salvo que saques cómo son los altos, que también se puede hacer. Obviamente todo se puede hacer, pero tengan en cuenta que la gente que sale a robar autos no se va a estar poniendo en una computadora a ver el algoritmo de la llave y todo eso. Otra cosa para explicar. ¿Y por qué vamos a hablar del famoso flipper que es el que quieren cancelar en Canadá? Y me parece una boludez. El flipper no emite señal. Digamos, a ver, perdón. Borremos eso. Sí emite señal, pero no tiene potencia. No se puede usar como inhibidor. Y, aparte, no podés copiar la mayoría de las llaves de auto. ¿Hay llaves que se pueden copiar con el flipper? Y seguramente sí se pueda. Porque si hay autos muy viejos o alarmas muy viejas con apertura automática, posiblemente se pueda hacer porque hace varios años atrás, estamos hablando 25 años atrás, no se preocupaban porque nadie podía comprar el hardware para abrirte un auto. ¿Se entiende? Solamente la tecnología esa la tenían los que hacían las alarmas y se preocupaban en mandar, abrirme las puertas. Sacar la alarma y abrirme las puertas. Entonces, capaz que un auto de esos años lo puedas hacer. Pero no es la idea, obviamente. Y debe haber pocos circulando, ¿no? Ahí está. Vamos a abrir este software. Este software que nos va a ayudar a ver el tema de señales. Acá tenemos que seleccionar. El dispositivo que vamos a estar usando. El sample rate, que lo dejamos por default. El audio que no nos interesa. Y vamos a ver si lo levanta. Próximamente un D-search para inhibir señales de auto. No, no. La idea es que no, che. Bueno. Ahí más o menos se ve. Ahí está. Entonces, acá ya lo tenemos seleccionado. Le vamos a dar play. Y ahí escuchan el ruido, ¿vieron? Bueno. Lo puse para que nos escuche. Entonces vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a agarrar un handy. Vamos a poner modo FM. Yo creo que no sé por qué me pone... 145. Ustedes no están escuchando el audio. Paren. Ahí se lo... Ahí se escucha, ¿no? Entonces, acá me dejando y voy a poner... 145. 800. Y lo que voy a hacer es bajar la potencia. Porque voy... No quiero salir con mucha potencia porque... Está muy cerca. Hola, hola. Bueno, ven que el SR funciona. Hola, hola. Prueba. 1, 2, 3. Fíjense que la calidad del audio este... No es la del micrófono, ¿no? Acá les estoy saliendo directamente por señal. Yo en el SR, por ejemplo, no lo tengo conectado... La antena. Pero ¿por qué? Porque estoy acá, va. Acá al lado. Handy SDR. Yo viene aunque no tengo nada conectado acá y acá. Entonces, estoy escuchando la frecuencia. Ahora lo que voy a tratar de hacer es... Ir a la frecuencia de VHF. 434, si no me equivoco. Y tratar de encontrar la señal. QSL sepa. QSL cambia. Ahí está. ¿Ven que ya vio la frecuencia? Miren. Ahí está. Y fíjense... Fíjense algo particular, ¿no? Ahí va... Historiando las cosas. Fíjense algo. ¿Se dieron cuenta? 433, 434, 074, fíjense. ¿Qué está haciendo? Está saltando las frecuencias. Eso es otra técnica. En vez de mandarle un mensajito con un numerito que saben entre las dos partes que hace Frequency Hopping. Entonces, va saltando por frecuencias. Ahí está. 433, 919. 433. Ah, estoy un poco corrido. ¿Será eso? 433. Vamos a poner 800. A ver si vemos algo. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí está. Lo logramos. Ahí está. Esa es la señal de la llave. La que estamos viendo acá. Esto. ¿Bien? Y sabemos más o menos que está en 434. Que es consistente a lo que vimos en el Fisberg. Porque el Flipper me dice 433, 900. 434, 075. 433, 889. Bueno. ¿Por qué les quiero mostrar esto? ¿Ven ahí? Bueno. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo esto me alejo. Ahí está. A ver. Vamos a sacarle la antena. Al SDR. Para. Que tenga menos ganancia. ¿Ven? Yo ahora aprieto el botón. Y no la ve. ¿Por qué? Porque tiene tan poca potencia la llave. Que sin la antena no la ve. Y se dieron cuenta. Y con el Handy, sí lo veía. Entonces. El Handy con un Watt. Lo ve. Lo ve. Pero esto no. Entonces. Fíjense esto. Ahí tienen la señal. Fíjense los saltos. Que da la señal. ¿Los ven? Menos 40. Menos 10. En algunos casos. ¿Sí? Fíjense ahora. Si yo configuro. El Handy. Que no sé dónde mierda lo dejé. Eso no lo voy a poner en YouTube. Y ahora agarro el Handy. Se está escuchando, ¿no? Y pongo. ¿Qué habíamos dicho? Ya me acordé. 434. Y un poquito más. 434. 075. Creo que era. Vamos a probar. Mirá. ¡Jo! ¿Ven? Ahí la diferencia que hay. ¿Y por qué puedo pisar? Miren. Está un poco más abajo. 433. 888. Ahí está. Más o menos. Fíjense el ancho de banda. Y la potencia que tiene un Handy. Que ahora creo que está encima en low. A ver. Vamos a verificar. Sí. Yo acá en el Handy. Para que lo puedan ver. Vamos a cambiar de cámara. Perdón si es medio desorganizado. Pero me cuesta explicar cosas tan técnicas. No. Acá no. Vamos a la otra cámara. Ahí. Miren. Yo aprieto y cuando se pone azul. ¿Ven que ahí aparece un simbolito? Es que está emitiendo. También van a ver el LED en rojo. Bueno. Fíjense. Volvamos a ver. Esto que es lo interesante. Fíjense la pisada que tiene Handy. Y fíjense la pisada que tiene la llave. Entonces. Imagínense si yo tiro todo este sonido. Esto es casi portadora. Fíjense. A ver si hablo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tengo un par de armónicas ahí claramente. Pero armónicas son todas esas señales que ven paralelas hacia los costados. Bueno. Se llaman armónicas. Son. Cada una de las armónicas son dividido. La raíz. La potencia. La potencia es la raíz de cada una de las armónicas. No sé si se entendió. Entonces. Lo que vemos acá es que la potencia de la llave es casi mínima. Lo volvemos a hacer. Que es eso. Eso. Pim, pim, pim. Que le manda el auto. Che, abrite o che, cerrate. Que lo que vimos también es que en algunos casos cambia un poco de frecuencia. Y también si yo mando con el handy, fíjense cómo lo pisa. Entonces. Fíjense si yo mando con el handy y ahora toco la llave. ¿Ven las rayitas? ¿Se ven? A ver si se logra interpretar. ¿Ven estas rayitas que están acá? Bueno. Esas. Estas son las llaves. Tratando de enviar los beacon de abrite la puerta. Pero, ¿qué pasa? Si acá puedo. Yo no puedo hacer zoom. A ver si puedo. Para andar ahí. Entonces. ¿Qué tenemos? La portadora. Que es esto. Perdón. Si uso algunos términos técnicos. Pero la portadora. Que es esa línea fuerte que se ve acá en el medio. Esta. Fíjense que pisa la señal de la llave. Entonces. Esto es la demostración gráfica de lo que pasa con estos inhibidores. Que no son inhibidores. ¿No? ¿Dónde? La señal de la llave. Que fíjense que yo lo tengo uno al lado del otro. Estoy acá haciendo las pruebas. Imaginate si. Esto yo alejo la llave. La potencia que va a estar llegando al receptor es mínima. Y si yo te piso. Y fíjense que ahora estoy con un solo watt. Y este equipo manda 8 watt. Si yo ahora esto lo pongo en 8 watt. El tema es que no quiero salir en 8 watt. Porque si hay algún vecino justo hablando en esa frecuencia. El re que le cago la vida. ¿No? Pero bueno. Que entienda que es por el amor a la ciencia. Ahora lo pongo en 8 watt. Van a ver que la portadora va a salir hasta más iluminada. Y todo. Fíjense que. Hola, hola. Hola, hola. ¿La ven? Acá. Es mucho más iluminada. Van a estar más iluminadas también. Cada una de las repeticiones de las señales hacia los costados. Eso también se da porque estoy muy cerca de la antena. Claramente. Pero si yo le tiro 8 watt y la llave. ¿Ven que no está? ¿La ven? No está. No está. Los tiqui tiqui. Los saltitos. Pero. Entonces. Si yo hago las avesolas. Ahí los vuelvo a ver. Entonces. Ahí es justamente. Como podemos ver. Gráficamente. Para que voy a bajar la potencia. Para no molestar a los radio aficionados. Encima sé que tengo uno a 50 metros. Pobre si está en UHF. En UHF. Pero bueno. Nada. Ahí pudimos ver gráficamente. Cómo es el tema de los inhibidores. Gente. Que descansen. Nos vemos. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Descansen. Que tengan muy buen martes. Y nos vemos hoy a la noche. Chau, chau.